Hemos quedado de hablar y justo los horarios se me complicaron, pero sabés que estoy a disposición siempre. Bueno, ¿tenés ya la lista? ¿Peteco? Ay, se nos cortó, qué lástima. Hola. Sí, ¿me escuchás? Hola. Sí, sí, te escucho. Ahora sí, ahora sí. Tengo hablado gente, estoy tratando de unificar todo lo que más se pueda, que es la orden que tenemos del Frente Renovador. Y tengo entendido que eso es una primicia que puede dar, que es única lista en Varadero. ¿Única lista en Varadero? Y al Frente Renovador, sí. ¿Es decir que no van a ir internas ustedes? No, no, el Frente Renovador, o hoy como dice un país, no va a haber interna en Varadero. ¿Y esto te...? Yo lo vengo reafirmando hace tiempo, ¿no? Así que, no, hubo mediciones hace dos meses, hubo mediciones hace 15 días, y sigue marcando que, marca lo mismo que el trabajo que hemos venido realizando de parte nuestra. Y bueno, después de la otra parte del Frente Renovador que estaba, que arrancó en el 2013, bueno, se definió y hay una bajada de línea que en Varadero encabeza Morales y tienen que sentarse a dialogar y unificar las listas. ¿Ese diálogo es directamente con Bruno de Pascua? Sí, sí, con Bruno de Pascua y con quienes también están representando a Victoria Donda, que es también gente que está en Varadero también trabajando y que, bueno, se le dará su lugar en la lista. ¿Hay un espacio de Victoria Donda trabajando en Varadero? No lo sabía. Sí, sí, en la calle de Ruarque, muy cerca del tanque de agua, ahí al lado de un, donde hay un negocio que es un bar, viene Acero Ruarque y Jenú, a Media Cuadra hay un merendero donde están trabajando exclusivo para Victoria Donda y para Sergio Massa también y todo lo que es el GEN también, ¿no? Ajá. Es un merendero donde hay un grupo de gente trabajando que trabajan para esa línea política y, bueno, hoy están con Sergio Massa también. ¿Peteco, gente que trabajó con vos? No, 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 gente que viene trabajando con un grupo de la sesión y gente que son representados y están trabajando en los barrios y están haciendo un trabajo social para paliando la situación, ¿no? Y hace tiempo que vienen trabajando en silencio. Volviendo al tema de lo que decías recién, de que en Varadero va a haber para ustedes una lista de unidad, le vamos a poner ese nombre. Sí, la primicia la tenemos porque hoy a la mañana el primero que me llamaste es Obo, pero hay realmente una lista de unidad va a ser. ¿Y cómo está tu relación con Bruno Di Pascua? Porque hemos escuchado declaraciones de él bastante fuertes en estos últimos tiempos, de hecho hubo entre ustedes una separación de bloques, continuó con el Frente Renovador, después de lo que fueron las elecciones del año 2013. Digo, y bueno, ¿cómo crees si va a haber o no un consenso para la conformación de una lista única, por lo menos él integrando tu espacio del Frente Renovador? Y yo tuve siempre un respeto hacia él y él estuvo hace 3 años y 6 meses que fue concejal y hizo lo suyo en su momento y se abrió y trabajó de su forma. Yo trabajé de la mía y me parece que yo tuve siempre respeto hacia él en lo personal, después en lo político, en la forma de hacer política de él y en la forma de hacer política mía, son totalmente distintas, pero yo tomé esa decisión de trabajar con la gente y ellos tomaron otra decisión que hizo la política que él pensó que era conveniente. Pero yo estuve en el 2015 cuando vino la mala, ¿viste? Cuando Mása salió tercero, yo tuve lo local abierto y fui de candidato a intendente. Entonces hoy todo ese trabajo que me llevó, hoy me dicen en cabeza moral en Baradero, ¿entendés? Yo tuve interna en el 2013 y tuve interna en el 2015. En la última interna fue dura con Antonio Pando, con Bogado, tuve una interna dura en el 2015 también y igual las pasé. Estaba la Perón Vive, ¿te acordás también? Sí, lo recuerdo. Entonces todo eso hoy me lleva a través del trabajo que hemos hecho. Fui yo quien encabezó, sin agrupación abierta, una unidad básica donde... ...económico, que esa es la realidad. Pero yo siempre me puse a disposición del vecino y gasté realmente mi energía y mi fuerza y lo económico para ayudar a un vecino. Entonces eso hoy, Mása, hay una bajada de líneas que dice lista de unidad a los distritos. Lista de unidad en Baradero, lista de unidad que encabece Morales. Peteco, y esta conformación de Mása con Margarita Stolbizer del Frente de un País, que tiene una facción del socialismo, lo que era el GEN, digo, ¿te lleva también a esta... has estado en conversación con gente del GEN aquí en Baradero? Sí, he estado en conversación, realmente he estado en conversación y me senté a hablar y todos lo hemos sentado a hablar personalmente así y ha venido gente del GEN a hablar conmigo, en cual hay diputados que están jugando también en una diputación seccional, como es Leo Santiago, el representante de... Me senté a hablar con él, esa es la realidad. ¿Y a qué ha llegado algún acuerdo? Estamos tratando de hacer los acuerdos y él está... Y yo también en que la lista tiene que ser de unidad, así que mañana cerramos la lista. Yo tengo más o menos hablada la gente y ya está preparada la lista, está todo certificado y falta llevarla, así que no está todo lleno, pero falta terminar. Tuve ayer una conversación con Bruno, en cual ayer él vino a mi casa, lo sentamos a hablar, él tiene un grupo de gente que tiene compromisos, ¿se escucha? Sí, sí, perfectamente. Él tiene un grupo de compromisos de gente que él tiene y bueno, hoy tendrá que definir la situación. Pero interna no hay, él lo sabe muy clarito, él lo puede aclarar, si vos querés llamarlo, interna no hay en Baradero. Peteco, y el hecho de hoy tener a gente tal vez del gen más cerca tuyo, digo, ¿cómo lo toma un hombre como vos, del peronismo, digo, de confluir con otra fuerza política en una elección? Yo lo tomo... Yo soy peronista y el acuerdo que hizo Massa con Margarita yo tengo que respetarlo, esto hay que tenerlo ahí, sí o sí, una formación que formaron ellos, un acuerdo político donde yo lo respeto. Con lo que sí no me van a... ¿cómo te puedo decir? Yo puedo aceptar lo que digan del gen y podemos sentarlo a hablar, pero la forma de hacer política mía y de cambiarme es muy difícil, no me han cambiado, no he cambiado de que asumí hasta ahora. Me parece que los tenemos que sentar y por ahí tienen algunas ideas buenas y tenemos que construir lo que dice Massa, construir para el país. Y bueno, estamos en eso. Yo apunto a Massa presidente en 2019. ¿Qué pensás del peronismo en sí, digo, de la corriente hoy, bueno, de la unidad esta de la que ha convocado Cristina, que Carlos irá por un lado, el Acámpora por otro? Realmente, como te lo puedo decir como peronista, han usado el peronismo y lo han destruido, se han quedado con el partido y no construyeron. Y hoy, quienes somos peronistas tenemos que estar en otro frente. Por ejemplo, yo estoy en otro frente, ellos tuvieron el partido justicialista y lo tuvieron cerrado, y hoy vacían el partido justicialista y se van a un frente electoral como el que está armando Cristina, que yo respeto las decisiones, pero me parece que quieren destruir el peronismo del todo, esta gente. ¿Vos creés que no hubo, digamos, una lectura de lo que fue el resultado del 2015 y de esa conformación de una unidad peronista en sí? No, 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 no supieron construir después de lo que pasó en el 2015 para unir el peronismo, porque yo soy de la idea que Massa tiene que estar dentro del partido, dentro del peronismo, y tiene que estar también Randazzo, y tiene que estar, y tendríamos que estar hoy parte del peronismo en paradero hablando de otra forma. ¿Ustedes tuvieron un acercamiento en algún entonces con Carosi durante el año pasado, verdad? Sí, sí, cuando hicimos el acto el día de... que fue que hicimos el monumento de Vita, ahí en la plaza, ahí de Perón, hicimos un acto el 17 de octubre para ver qué es lo que se podía ir hablando, después empezaron a... hay gente que no entiende política, que no aprendió, y que lo sigue asesorando mal, y bueno, yo hice lo que tenía que hacer, yo en su momento... Sí. En su momento, si yo tenía que dar un paso al costado, lo iba a dar. Yo digo que Massa puede ser presidente, pero a nivel local yo podría ver... del peronismo, porque yo soy peronista, yo no voy a dejar de decir, a mí no me prohíben decir que soy peronista. Eso es lo bueno en el país, o en el Frente Renovador, yo siempre dije que soy Frente Renovador Peronista. Penteco, cuando decís que hubo gente que no los dejó hacer ese acercamiento con Carlos, si te referís a gente muy cercana al ex intendente, ¿a quién puntualmente? Claro, si hay mujeres... Hay mujeres que no entienden, yo entiendo, yo no... Hay gente que asesora que son mujeres, que son da... Hay que militar, hay que estar dentro del peronismo, y que la mujer tiene hoy todo el derecho, pero hay gente que no entiende, gente que no entiende de política, y lo asesora mal. Porque también hablé en el 2013 con Carlos, en el 2014, ¿te acordás cuando voté las tasas a favor del gobierno de Carlos? Sí, me acuerdo. De ese planteo, yo sentado en mi casa con Carlos y le dije que había que pensar en el 2015. Hicieron todo lo contrario de lo que hablábamos y perdieron. Pero lo que lo asesora, lo asesoran mal. El entorno del ex intendente lo asesoró mal. Es un entorno muy cerrado, me querés decir, el del carrocismo. Y de cuatro o cinco, que piensa que saben todo, y él se cerró en lo que dicen. Entonces no pensó que había que sumarlo a Peteco nunca. Y hoy terminamos, yo dentro del Frente Regalador, con una parte peronista, porque soy peronista, el acuerdo nacional que se hizo, y a nivel local terminamos de nuevo, él por un lado y yo por la otra vereda. Peteco, ¿y vos no lo analizás, digo, a lo que va a ser ahora la elección? Porque evidentemente habrá un sector del peronismo dividido, digo, un sector que acaparará tus votos y otro sector que acaparará los votos de Carosi. Sí, pero él también tiene otras divisiones, no es solamente una división que tiene, él no es solamente los votos que van a nosotros como peronistas del Frente Renovador, y él como peronista. Tiene un grupo de tres divididos, él no pudo conducir el destino de esas tres agrupaciones. No hay otras líneas, la Cámpora, Colina, la Varadé, toda esa gente. Sí, sí. No están divididos con él. ¿Están divididos? Es gente que va a salir a ser interna, por supuesto. Está bien. Bueno, toda esa gente en el 2015 fue con él. No supieron conducirla a que hoy no pase para que no se destruya lo que se construyó del peronismo. Entonces, no pudieron conducir los destinos del peronismo. Eso lo digo como peronista. Yo me tengo que preocupar hoy por el Frente Renovador, que es un país y yo soy candidato de esa agrupación, de ese partido donde yo pienso que voy a ganar las elecciones. Porque todos pensamos que vamos a ganar, pero acá hay un trabajo que he realizado durante tres años y seis meses de concejal. Y a su vez terminó la elección del 2015. Y yo no me puse todo el día el saco y la corbata y caminaba por las calles echándome para atrás. Yo seguí con mi misma forma, con mi mismo vehículo y me seguí comprometido con el pueblo. Le guste a alguno, porque a alguno le gusta la forma de ser política y a alguno no. Pero yo no me enriquecí, yo sigo de la misma forma y yo no soy un concejal millonario o un concejal que se olvidó de la gente. Entonces, eso hoy me lleva a que Sergio Massa me controlaron durante varios tiempos, me mandaron a encuestar, a ver si yo mido lo que mido. Hace 15 días me mandaron a encuestar de nuevo. Y hace dos meses me mandaron a encuestar. Y saben que estoy bien. Entonces, bajaron la línea que PT con Morales no vaya interna. Y que vayan todos en conjunto con él o en unidad. Y que vayamos todos juntos. Y yo soy abierto, porque hace 15 días le dije a Bruno de Pascua de sentarlo a hablar. Después de tres años y cinco meses de poco diálogo. ¿Por qué la realidad? De poco diálogo. Pero yo siempre lo he respetado, jamás le falté respeto. Las discusiones que yo las tuve, las tuve en mi bloque, no con Bruno de Pascua. Porque él a los dos meses que Treke asumió, hizo el paso al costado y hizo su bloque, el mini bloque de él. Sí. Entonces, que podemos estar desconforme o no, él hizo su forma de ser política, pero hoy llega a sentarse de nuevo a hablar conmigo y venir a hablar conmigo y sentarse en mi casa. No hay nada que haya que esconder, ¿eh? Vino y se sentó en la mesa donde yo estoy con mi familia todos los días y lo sentamos en la mesa a hablar. La idea es que que él integre la lista nuestra. ¿Y te dio la posibilidad de que sí, Peteco, o dejó la posibilidad? Si lo tenés que preguntar a él. Yo estuvimos hablando, pero no se definió nada. Pero si él, tendría que definirlo él. Lo que yo quiero quedar en claro es que yo fui abierto y dialogamos hace 15 días y dialogué de nuevo ayer en dos oportunidades. Me llamó por teléfono y después en la tarde hablamos. Esa es la realidad, es juntarlo y charlar. Pero yo no quiero que después vayan y le digan a la masa no, Peteco no me dio los lugares, ¿entendés? Yo quiero que lo aclaren a la situación que dice Bruno. Yo quiero quedar claro que los problemas que vos tenés internos los tenés que arreglar vos. Pero yo tengo compromiso, Danilo, como tenés vos en la radio. Yo hace 15 días vengo, como armo la lista y hay compañeros que me comprometí para que vayan de consejeros escolares, para que vayan de concejales y de buenos apellidos que me van a acompañar. A veces teníamos que disparar para armar la lista y hoy estoy con una tranquilidad enorme que tranquilos la lista está armada y que la gente cuando la hacía ver dijeron que sí, te acompaño a vos o acompaño la lista porque va a masa pero te acompaño a vos porque sé que laburás. Y dame un nombre, uno solo que sea los que te va a acompañar en la lista. Yo digo más, tengo un montón de compañeros que por ahí no sé si van a estar en la lista, ¿entendés? Y gente que es nueva en la política, vos el lunes la vas a ver o el sábado cuando presentemos gente nueva de la política. Gente nueva que se va a integrar con 30, 35 años. ¿Nos vamos a sorprender con algunos nombres? Gente nueva, gente buena, nueva, de trabajo, de la sociedad. ¿Quién, por ejemplo? Gente nueva, esperemos a definirla. ¿Mujer, hombre? No, hay varones, hay hombres que se van a sorprender, mujeres también. El segundo depende de si Bruno acuerda o no con vos. Y segundo depende de eso también, pero yo lo tenía definido el segundo. ¿Y quién es el segundo para vos? Mariel Agreco. ¿Tu mujer? Sí, pero ¿sabes por qué? Ajá. Porque hace 3 años y 6 meses es la que me viene acompañando, hace 10 años me viene acompañando en política, hace 10 años tiende la gente en la puerta de mi casa, hace 10 años hace política al lado mío la que arma la fiscalización, la que trabaja todos los días, la que no se ve, ¿viste? El que no se ve como en la radio, el que me aguanta las locuras, el que te aguanta, ¿viste? Cuando vos andás mal que te pasan todo como tu vieja, que te aguanta tu vieja, ¿sabes? Entonces, esa mujer es la que hoy yo tengo de confianza para que vaya en el segundo lugar. Ajá. Y a su vez, los 3.000 votos de arranque los tiene quien te habla porque lo trabajamos en conjunto. O sea, la cabeza de lista vas a ser vos. Sí, sí, la cabeza de lista va a ser PT Comorales, pero ¿qué pasa? En la elección, cuando arrancás, para meter dos concejales presidás 3.000. Sí. Y yo los metí en la última elección. 2.800 la última elección con masa presidente y salimos tercero en toda la Argentina. Estamos hablando de bajo. Y saqué los 2.800. Y con esos 2.800 están los dos concejales adentro. Entonces, hay otro grupo de gente, el tercero, el cuarto, el quinto, te va a sorprender porque son gente que yo vengo hablando hace 15 días y son muchachos jóvenes que los integra a la política. ¿Y han estado ya en política o algunos de ellos no? No, no. El 90% no. Uno solo puede ser o dos. gente nueva que se integra a la política acompañarme con el futuro de Pepeco 2019. eso es también lo que nosotros apuntamos, renovar hoy pero con la idea de jugar el 2019. Pero falta mucho para el 2019, ¿viste? Faltan. Vamos a hablar de lo que pasa ahora. Bueno, esperaremos a mañana entonces a ver finalmente conocer la lista. Sí, gente normal, no te va a encontrar con gente, se va a encontrar con gente normal. Pero me haces quedar con más intriga todavía, un solo nombre, dame, aunque sea. Ya el de Mari ya lo sabemos. Bueno, la de Bruno de Pascua que podría llegar a ser allí el acuerdo con ustedes para definir un segundo o tercer lugar. ¿Y otro nombre? Te puedo decir uno que va a integrar a la lista de concejales titulares. A ver. Walter Funes, un muchacho que es comerciante, ¿vos sabés quién es de dónde trabaja? Sí. Que tiene una amistad conmigo hace años, es el que me prepara todo lo técnico. Ajá. ¿Sabés de dónde es? De dónde trabaja. Sí, sí, ya me ubico, creo que es el que estoy pensando. Así que Walter Funes entonces sería... Entraría en la lista de concejales titulares. Ajá. Y bueno, y hay otros muchachos más que vas a tener algunos apellidos que va a decir, mirá quién los acompaña, Peteco. Muy bien. Esa es la realidad. Este muchacho nuevo que me viene acompañando hace tiempo y puede dar el nombre porque me dio el ok para que lo ponga a la lista. Ajá. Y en el lugar que yo decida, no es que quiere ir primero, segundo, tercero, cuarto, en el lugar que yo decida él me va a acompañar a la lista. Peteco, te dejo un saludo, gracias por habernos atendido y bueno, estaremos mañana seguramente en contacto contigo para conocer ya definitivamente los datos. Gracias a vos, a la audiencia y el lunes y quedate tranquilo que lo que por ahí a veces no te ha atendido es por problema de tiempo, nunca tuve nada en no atenderte ni hablar en otros medios y me pongo a solucionar el tema a partir del martes, organizamos la campaña y vamos a hacer la publicidad en todos los medios como corresponde. Un abrazo, Peteco, muchas gracias por haber atendido. Juan Domingo Peteco Morales hablando con nosotros.